¡Suscríbete! ¡Tengo que apurarme! ¡Mariette casi se está al despertar! ¡Al fin llegó el día! ¡Tengo que alistarme! ¡Me voy a poner bien bonita! ¿Y saben por qué estoy tan agitado, amiguitos? ¿Qué? ¿Que no lo saben? ¿Es que acaso no recuerdan qué día es hoy? Sí, hoy es mi cumpleaños. ¿Qué me irá a regalar a Edwin? ¡Y es que no tengo nada que regalar a Marinette! ¡Seguro me va a regalar algo muy bonito! ¿Qué tal una mascota? ¿O muchas juguetes? ¿O tal vez la mansión de Anabelle? ¡Qué tanto anhelo! ¡Por eso hoy voy en busca del vestido perfecto para Marinette! ¡Acompáñenme! ¡Bienvenidos a la tienda de Marriqueta! ¡Si no compras un vestido, te llevas una chanqueta! Bueno, estoy buscando algo muy especial. ¿Especial? ¡Estás en el lugar indicado, cariño! ¿Qué te parecen estos vestidos? Ah, no. ¿Estás seguro, muchachito? Ah, le dije que algo especial. Ok. ¿Y qué tal estos zapatos? ¡Ay! ¡Me estás poniendo nerviosa! Le dije que quería algo. ¡Súper, hiper, mega, especial! Ok, tengo una idea. ¿Y ahora qué te parece, chiquillo? ¡Eh! Eso sí está genial. Pero qué preciosura. ¿Eh? Todos les quedarían preciosos a Marinette. Pero necesito algo mejor. ¿Mejor? ¿En serio? ¿Qué? Pero aquí no hay nada. Mira y verás. ¿Eh? Pero este vestido es genial. ¿Te gusta este o mejor este? Morado, mi color favorito. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale? ¡Me lo llevo los dos! Pero lo mejor es que son mágicos. ¿Cómo? ¿Un vestido mágico? ¡Yo quiero uno! ¿Eh? Tengo que llamar a Marinette. Marinette, tienes que venir rápido. Te voy a regalar un vestido. ¿Qué? ¿Un vestido? Sí. Un vestido mágico, Marinette. ¿Mágico? Ok. ¿Eh? ¿Dónde está mi vestido? Tranquila, tranquila. ¿Qué es el vestido? ¿Qué? ¿Cómo? Tranquilas. Ya basta. Tengo una idea. ¿Eh? Haremos una competencia. ¡Ay! ¡Qué linda me siento! Yo parezco una princesa. Estos vestidos son mágicos. Porque paren juguetes. ¿Cómo? ¿Juguetes? Yo sacaré los juguetes. Y la que tenga la sorpresa más bonita será la ganadora. Esa seguro voy a ser yo. Mi vestido está más lindo. Pota por mí en los comentarios, amiguito. ¡Hashtag Marinette! Por supuesto. Empezaré con mi Marinette. Veamos qué tenemos aquí. Creo que encontré algo. ¡Es una LOL Under Raw! Vamos a abrirla. A mí me encantan estas sorpresas. Estoy loco porque me toque un varoncito. Sí, a lo mejor es Spoon Boy. ¡Ay! Se me cayó. ¡Ay! ¡Estoy tan emocionada! Y ahora, la más especial. ¿Qué habrá aquí adentro? Miren, son unos espejuelitos bonitos. Dos bolseras pequeñitas, pequeñitas. Es una botellita dorada. Es su vestidito. Me encanta. Me lo llevo. Los zapatitos y unas argollitas para su oreja. ¡Vamos, Adrian! ¡Saca la muñeca! ¡El momento más esperado! ¡La muñequita! Voy a quitar primero sus ojitos. ¡Miren! Ya puedo ver su ojo. ¡Qué bonita! ¡Es adorable! ¿No lo creen? ¡Voten por mí, amiguitos! De eso nada. Ahora es mi turno. Vamos a ver qué se esconde en el vestido de Barbie. ¡Ah! Por aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué cosquillito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Miren! ¡Aaah! ¡Es un emoji unicornio! ¡Vamos a abrirlo! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren qué bonito unicornio! ¡Ay! ¡Me encanta mi unicornio! Y para este primer round es hora de que voten en comentarios por el juguete de Marinette, Bebeloela o por el unicornio de Barbie. ¡Round número 2! ¡Ascríbete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta vez voy a empezar por Barbie! ¡Vamos a ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Es una LOL! ¡Parece un adorno de Navidad! ¡Esta bola es completamente plateada! ¡Debe ser Super Hiper Mega Extra Especial! ¡Miren! ¡Y es transparente! ¡Ya! ¡Y ahora vamos a abrir las bolsas! ¡Ya! ¡Su ropita! ¡Zapatos! ¡Botellita! ¡Espejuelos brillantes! ¡La muñequita! ¡Bravo! ¡Bravoísimo! ¿Qué puntuación le ponen a la muñequita de Barbie? ¡Yo le doy 10! ¡Los vamos, Ellen! ¡Tienes que sacar mi sorpresa! ¡Tranquila, Marinette! ¡Ya voy! ¡Miren! ¡Son juguetes Chukings! ¡Ay! ¡Yo quería un peluchito de unicornio! Vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Esto qué es? ¿Es una lavadora? ¿O es una galleta? ¡Dímelo! ¡Y esto es un potecito de harina! ¡Me encanta! ¡Cuéntame, amiguito! ¡Dímelo todo! ¿Quién fue tu favorito? ¿Los juguetes de Marinette? ¿O los de Barbie? Mientras tanto, nos veremos en el próximo video. ¡Bye!